La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Zunafil, es un plan de acción conjunto suscrito en la Intendencia Regional de Zunafil, sede San Martín, y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de San Martín. Firmaron un acta donde se comprometen a trabajar de la mano y articuladamente para el beneficio de los trabajadores públicos y privados, con la finalidad de fortalecer la interacción y gestión de ambas instancias, articulando esfuerzos en el marco general de la política sectorial y dentro de los ámbitos competenciales de cada entidad. Luis Jorge Pita Pereira, Intendente Regional de la Zunafil, San Martín, dio detalles sobre el convenio y que fortalecerá los trabajos de ambas entidades del Estado. Bueno, el día de hoy estamos suscribiendo un convenio con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional, al que se está integrando también el programa Formaliza Perú, con la Intendencia Regional de Zunafil, sede San Martín. Hemos venido trabajando desde el año pasado, en los últimos meses del año pasado, con la finalidad de rediseñar los objetivos que hay en los servicios públicos que se brindan a nivel del sector trabajo en los ámbitos de competencia, tanto de la Dirección Regional, del programa Formaliza Perú, como de Zunafil. La idea es que en el Departamento de San Martín podamos tener un redimensionamiento en cuanto al accionar del Estado. Queremos, en primera instancia, que la actuación sea de manera articulada, una sumatoria de esfuerzos de todas las instancias públicas que permitan mejorar la calidad. La idea es que el servicio público que se brinda, por ejemplo, en el caso de Zunafil, a través de las inspecciones de trabajo, sea un servicio público más cercano al ciudadano. Y, por otra manera, la sinergia que estamos generando a través de este Plan de Acción 2022, año 2022, va a permitir, por ejemplo, que las oficinas zonales de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo puedan contribuir en algunos procesos importantes y, de esa manera, podamos mejorar nuestra capacidad operativa. El funcionario indicó que han venido desarrollando trabajos articulados, pero a partir de la fecha, este trabajo coordinado se fortalecerá porque el apoyo de la parte política es fundamental para que las acciones sean concretas. Hemos venido trabajando en forma conjunta, pero lo que estamos haciendo ahora es fortalecer ese procedimiento a través de un, digamos, un redimensionamiento de los objetivos. Es muy importante contar con el apoyo político del gobierno, en este caso está, digamos, acreditado en este convenio, en esta acta que estamos firmando, este Plan de Acción 2022, y que nos va a permitir, como mencionaba, por ejemplo, trabajar en la formalización, que es un ámbito sumamente importante. En esta coyuntura económica a la que vive en nuestro país, en la que es importante respetar los derechos laborales y, al mismo tiempo, en paralelo, apoyar, contribuir en el desarrollo económico de las regiones, de las provincias, es muy importante que este crecimiento se dé con un respeto de los derechos laborales y, sobre todo, también cuidando mucho el tema de seguridad y salud en el trabajo. Para evitar accidentes laborales, hemos tenido algunos accidentes laborales pedidos de muerte y también, naturalmente, hay que prestarle mucha importancia a los protocolos contra el COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las oficinas zonales van a hacer un trabajo de apoyo muy importante en contribuir una serie de herramientas tecnológicas modernas que ha aprobado una fil, como, por ejemplo, el tema de la casilla electrónica. Tenemos muchos casos en los cuales las empresas todavía vienen presentando algunas dificultades en conocer este procedimiento y aplicarlo correctamente. Entonces, vamos a hacer un trabajo articulado junto con la dirección regional a través de las zonales y el programa Corpializa Perú. Asimismo, Julio Ernesto Rubio Pinedo, director regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín, habló sobre la importancia de trabajar de manera coordinada para los acuerdos y fiscalizaciones a las empresas públicas y privadas en trabajar de acuerdo a ley con los beneficios y derechos laborales para sus trabajadores. La Dirección Regional de Trabajo y la Supervivencia Nacional de Fiscalización Laboral viene realizando acciones conjuntas desde el año pasado para que este año 2022 se pueda implementar este plan de acción. Estratégicamente, vamos a trabajar a través de las zonales que tenemos en el Alto Mayo, Bajo Mayo, Juan Júdico Cache, respecto a la asistencia técnica y el soporte que nos va a brindar Zonafil para que cualquier consulta en el tema laboral o de cualquier sector estrictamente trabajo se pueda hacer a través de nuestras zonales. Es un plan de acción estratégico muy amplio que va a abarcar a las plataformas también que nosotros tenemos, que es Formaliza Perú, que va a trabajar directamente con Zonafil para darles la asistencia técnica, en este caso, a las empresas. De esta manera se busca agilizar las denuncias que se vienen realizando. Así es, estamos descentralizando y poder absolver todo tipo de consultas que se puedan dar y trabajar de manera conjunta e inmediata con Zonafil a través de las zonales que acabamos de mencionar. ¿Cómo han estado ustedes trabajando hasta ahora, antes de la firma de este convenio? Siempre de manera consensuada, trabajando, corriendo traslado de las denuncias que es competencia de Zonafil para que puedan actuar también de manera inmediata, pero para ello este plan nos va a permitir desarrollar un mejor trabajo, en este caso un trabajo de ambas instituciones en toda la región.